...de Margarita, por siempre y para siempre. Teófilo Alfredo Rodríguez Casola, gran amigo de todos. Es cierto que este dolor es muy difícil de aceptar y el duelo por la partida es algo supremamente duro de vivir. Sin embargo, queda su ejemplo, sus enseñanzas y su voz como un eco en el tiempo y en el espacio que jamás se apartará. Recuerdo de su esposa Carón.